Todas las chicas que quieran pedir un ranking, no les va a dar más, pon atención, y si quieres más pues, pide más, que te lo voy a dar, pide más, ay pídelo sin temor, pide más, que te lo voy a dar, pide más, te causará sensación, óyeme, pídeme nena, pídeme nena, pide que pide que yo enseguida te lo doy, lo que tú quieras de mí, enseguida te lo doy, todo lo que yo tengo es que yo me dicen y toma voy, porque tú no te cansarás de pedir, yo no me cansaré de dar, lo que tú quieras de mí te lo doy, y como lo quieras, como te guste voy a ponerte a gozar, y si es que acaso tú quieres más pues, pues mi pídelo mami que yo te lo voy a dar, ay pide más, que te lo voy a dar, pide más, ay pídelo sin temor, pide más, que te lo voy a dar, pide más, te causará sensación, oye, María me lo pidió, y le gustó a ella, Rebeca me lo pidió, y le gustó a ella, Rosalba me lo pidió, y la condena se ahogó, y me dijo, papi, esto lo quiero volver a repetir yo, toda la mujer que pide, mira, se quiere quedar, pide más, que te lo voy a dar, pide más, ay pídelo sin temor, pide más, que te lo voy a dar, pide más, te causará sensación, oye, pasó el viernes, llegó el sábado, y siempre en la disco, mira, me dirijo yo, a todas las chicas lindas que conmigo quieren bailar, y me dicen, papacito, mira, échate más, ay pide más, ay pídelo sin temor, pide más, que te lo voy a dar, pide más, te causará sensación, oye, que pide, que pide, pero que te pide, que pide, pero que te pide, que pide, pero que te pide, que pide, que yo enseguida te lo doy, lo que tú quieras de mí, enseguida te lo doy, todo lo que yo tengo es tuyo, me dicen, toma, voy, porque siempre voy sonriendo para hacerte feliz, dale bajo sin pena, si algún día me voy a morir, porque todo lo que tengo al frente siempre yo me fijaré, y si la cariño está buena siempre yo me treparé, porque sabes que yo te canto como quiero, y cuando quieras, oye, el hombre que te gusta, pídelo así, pide más, que te lo voy a dar, pide más, ay pídelo sin temor, pide más, que te lo voy a dar, pide más, te causará sensación, sin temor, atrévete a pedir sin temor, atrévete a pedir sin temor, atrévete a pedir sin temor, y sin compasión, pide más, que te lo voy a dar, pide más, ay pídelo sin temor, pide más, que te lo voy a dar, pide más, te causará sensación, oye, que pide, que pide, pero que te pide, que pide, pero que te pide, que pide, que pide, que yo enseguida te lo doy, lo que tú quieras de mí, enseguida te lo doy, todo lo que yo tengo es tuyo, me dicen, toma, voy, Porque tú no te cansarás de pedir, yo no me cansaré de dar Lo que tú quieras de mí te lo doy como lo quieras, como te guste voy a ponerme a gozar Y si es que acaso tú quieres más, pues vuelve y pídelo mami que yo te lo vuelva a dar Pide más, que te lo voy a dar, pide más, ay pídelo sin temor Pide más, que te lo voy a dar, pide más Pide más, nena, sabes lo que te voy a dar, simplemente es mi corazón Check it out Con raza latina, como un Siboney o un Kingston viene otra vez Y esta vez viene al compás y dice así Al compás del Siboney, en la calle dicen que del reggae soy el rey Al compás del Siboney, en la calle dicen que del reggae soy el rey Porque me gusta este estilo bailar, y siempre en la disco me encanta frecuentar Enduzando mi vida con muchísimo sabor, siempre y cuando pan a mío se haga con moderación Buscando la manera de hacer amistad, no como otros cantantes que hasta guille se dan Y cuando ven esa vela a la hora de la verdad, no me llegan al tobillo pues no saben expresar Por eso, este estilo a ti te gusta, le gusta a toda mi gente y le vuelve a gustar Este estilo a ti te gusta, a toda mi gente le gusta y le vuelve a gustar Al compás del Siboney, en la calle dicen que del reggae soy el rey Al compás del Siboney, en la calle dicen que del reggae soy el rey Porque me gusta como todos compartir en la casa, sin discriminar el estilo o la raza Porque la política mía para mí es musical, quisiera que un músico famoso pudiera gobernar Como Tito Puente, el rey del timbal, como Ismael Rivera o hasta Pablo Casals Imagínate mi isla que cosa tan sabrosa, si fuera gobernada por Gilberto Santa Rosa Quizás comandado por raperos de aquí, personas como Bikosi o Bruli MC Este es mi estilo, este es lo que yo canto, por eso es que a toda mi gente le gusta tanto Y este es el estilo que a ti te gusta, a toda mi gente le gusta y le vuelve a gustar Este estilo a ti te gusta, a toda mi gente le gusta y le vuelve a gustar Al compás del Siboney, en la calle dicen que del reggae soy el rey Al compás del Siboney, en la calle dicen que del reggae soy el rey Y ahora ven y vete conmigo si tu eres boricua Yo soy boricua, yo soy boricua Ven y di conmigo si tu eres de aquí Ay bendito pues claro que si Yo traigo el estilo que a ti te gusta Y lo traigo especial solamente para ti Y digo así, este es el estilo que te pone a bailar Este es el estilo que te pone a gozar Este es el estilo que te hace vibrar Y si es que ahora tu quieres levantar Oye levanta la mano si tu quieres bailar Porque esta vez mira yo vengo a caminar Y digo que al compás del Siboney, en la calle dicen que del reggae soy el rey Al compás del Siboney, en la calle dicen que del reggae soy el rey Al compás del Siboney, en la calle dicen que del reggae soy el rey Y ya la gente me dice, la gente comenta Que como yo vengo pues vengo con fuerza Como una tribu que en su tiempo dominó Rompiendo barreras así vengo yo Con furia taína, con mañantillana Sonido potente de raza africana Por toda la raza se va escuchando El estilo mira que viene arrasando Y este es el estilo que a ti te gusta A toda la gente le gusta y le vuelve a gustar Este estilo a ti te gusta A toda la gente le gusta y le vuelve a gustar Al compás del Siboney, en la calle dicen que del reggae soy el rey Al compás del Siboney, en la calle dicen que del reggae soy el rey Al compás del Siboney, en la calle dicen que del reggae soy el rey Frankington en la casa cantándolo a todas las chicas que se creen que pueden manipular a los hombres fácilmente Tú eres una, ay Dios mío, watch this Vividora, chupa sangre yo te conozco Lo tuyo es salir y pedirme de tu vividora Chupa sangre yo te conozco Lo tuyo es salir y pedirme de tu Ay Dios, un día a mí me pasó Ay Dios, esa mujer me dejó sin chavos Yo me casé para mi guayere como una mujer Para ver que al día siguiente me lo podía creer Ay Dios, y me quedé embobado Ay Dios, ella me tenía pelado Me pide, me pide, me pide, me pide de todo Y yo bendito cindre por su culpa, chavos Tiene casa, comida, ropa y también tiene dinero Ay Dios, y ella solo me pone peros Un día a besos me voy a fugar y ya verá Mujer mira, a ver, así que ponte a laborar Trabajo de 5 a.m. a 10 p.m. A las 10, centro de guardia hasta la 1 a.m. De la 1 a.m. a las 4 a.m. Empieza la pelea por el peso que me gané A las 5 a.m. empiezo otra vez Como esclavo de mi rutina de las 5 a las 10 Y digo así Vividora, chupa sangre, yo te conozco Lo tuyo es salir y pedirme de todo Vividora, chupa sangre, yo te conozco Lo tuyo es salir y pedirme de todo Qué bien, pero qué bien ¿Qué te vas a hacer cuando la fila te cuentas a la casa? Llegué, mira, a ver cómo pagas esa American Express La suma casi llega a 7, pagas de 100 Ella tiene piscina, carro, último modelo Y a mí me anda buscando porque te vuelve Llego, dame prenda, dame ropa Dame viaje a Europa, dame, dame, dame Y tu madre es otra cosa, ella dice que soy un vago Parece que no ve todo lo que yo hago Y su hija la que no da ni un tajo Esto no es justo, ay Dios, no lo aguanto Trabajo de 5 a.m. a las 10 p.m. De las 10 centro de guardia hasta la 1 a.m. De las 1 a.m. a las 4 a.m. Empieza la pelea por el peso que me gané y otra vez Vividora, chupa sangre, yo te conozco Lo tuyo es salir y pedirme de todo Vividora, chupa sangre, yo te conozco Lo tuyo es salir y pedirme de todo Me voy, me voy a ir a donde sea de aquí Mira a ver cómo te pagas esa boutique Te compraste una Baby Doleys que pa' mí Y Miguel me dijo que se te ve bien chuchi Y es que a mí me parece que tú no me crees Que hoy saldré a trabajar y no volveré Qué bien, qué bien, qué te vas a hacer Cuando la pila de cuentas a la casa llegué Vividora, chupa sangre, yo te conozco Lo tuyo es salir y pedirme de todo Vividora, chupa sangre, yo te conozco Lo tuyo es salir y pedirme de todo No busco ser esos que siempre están criticando Y buscando pelea para hacer que otros vivan infeliz Porque yo no quiero que la vida sea así Cambia por ti ¿Me oíste? ¿Me oíste? Suba Oye lo que quiero es que hoy me dejen quieto Que ya no lo resisto Me quiero ir Quiero que la gente cambie en un solo momento Y en paz escuchen lo que es Hey, hey Lo que voy a decir es cómo está la gente aquí Con mi corazón roto porque ya no son felices Porque crees que la vida es algo fácil Y eso es algo que no creas No siempre es así Y si, en la vida es quien manda aquí Eso es aún cierto No debería ser así Por eso Oye lo que quiero es que hoy me dejen quieto Que ya no lo resisto Me quiero ir Quiero que la gente cambie en un solo momento Y en paz escuchen lo que pasa aquí Lo que pasa aquí es que no hay donde ir Todo lo que no es para mí y yo solamente es para ti Y sabes que nada cambia hoy en este país Somos mucha gente que ya no es feliz Repite, repitiendo, solamente repetir Dame un momento que quiero ser feliz No más Porque lo que quiero es que hoy me dejen quieto Que ya no lo resisto Me quiero ir Quiero que la gente cambie en un solo momento Y en paz escuchen lo que pasa aquí Me canso de andar y no sé a dónde ir Nadie me entiende porque yo soy así O pocos sentimientos, poco, poco por venir Y solo muchos vicios, malos días por vivir Y yo sé, lo sé que hoy será así Y que es hoy un día de esos pocos felices Yo dale, que dale de esos que andan por ahí Y solo buscan bulla porque discuten Oye, lo que quiero es que hoy me dejen quieto Que ya no lo resisto Me quiero ir Quiero que la gente cambie en un solo momento Y en paz escuchen lo que pasa aquí Para qué cambiar si cambio en solo al fin Y que por tu buena gente ni bien ni feliz Siempre así por ahí, por aquí todo es así Que me dejen quieto a mi modo de vivir Por mí cambiaría todo por aquí Aunque sea poco si me ayudas no es así Y un solo momento es lo que pido aquí Me uno con mi gente y tampoco soy feliz Por eso quiero que me dejen ir a salir Entrar en lo bueno de la vida y ser feliz Opa mi Oye, lo que quiero es que hoy me dejen quieto Que ya no lo resisto Me quiero ir Quiero que la gente cambie en un solo momento Y en paz escuchen lo que pasa aquí Oye, lo que quiero es que hoy me dejen quieto Que ya no lo resisto Me quiero ir Quiero que la gente cambie en un solo momento Y en paz escuchen lo que pasa aquí This is a test of ranking stone power This is only a test Now, check it out The test Come on Pa, pa, pa Check it out Check it out Pa, pa, pa Check it out Check it out Pa, pa, pa Check it out Check it out Pa, pa, pa Check it out Check it out Que lo que pasa es que todo lo que el mundo La casa, la calle me están preguntando Me están comentando Que todo lo que el mundo se pasa Diciendo que vengo a matar Lo que tengo la rima Que no es igual Aquí está la momina Venga, compadre Y ahora me siento feliz Y por eso yo quiero que todo lo que el mundo La casa levanta la mano Levanta la pierna Levanta la mano otra vez Oye, lo que es bonito Y que repito a toda la gente Le gusta el estilo Que es un moquerillo Que todo lo que el mundo repite Que tengo el poder Osorgado Por el sabio Todopoderoso Bum Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Él es el que todo con amor Lo escucha Que todo lo mira Que todo lo sabe Que todo lo ve Que murió por ustedes Aquí pecadores Para que todos fuéramos zapatos Por la mala vida Que tiene este mundo Por eso le digo Hasta hablamos Y se está Que se empieva a los diez Manamente y más Sin embargo Por lo de su caso Por eso la cosa Está como esta La muerte por la rima Documentando Los buenos se meten A los caceridos Son a los puertos Como lo digo Como lo hago Tengo mi propio estilo Y no soy vago Vago Para poder introducir Mi propia filosofía La gente me preguntará Es que cuando llegue el día Pues el día ha llegado Ha llegado La hora que me lo diga Una señora Que tengo una computadora Que se carga toda hora Y saca Bukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitimukitima A la gente que me está escuchando Que están en la casa Y me están apoyando Que saben que yo soy burrica de corazón Y estoy aquí cantando Chequeé y revisa lo que yo te digo Para que tú veas Que no te invito No estás poco Mira pana Mío estoy difamando Mi canción se acaba Pero yo quiero primero que nada Mandar un saludo A toda la gente De mi padre También a mi hermano Que temen la mente Más enriquecida Para dar la convivienta Dime siempre Y si miren Esa gente De cuando se agita Le canta A toda la chica Bonita Que está escuchando Y moviendo En el medio de la pista Su lengua está lista Rankinstone en la vista Everybody's in the house Check it out One, two, come on Yeah, yeah Rankinstone is in the house Check it out From everybody Check it out Check it out Check it out Pa, pa, pa Oh baby Voy a marcarme de aquí Pero en tu pensamiento dejo Esto que hice Así Yo quería tenerte aquí a mi lado para siempre Para beberte Para beberte, quererte, besarte y hasta comerte Pero tu orgullo no se alejó de ti Y me rechazaste Y yo prefiero marcharme para no recordarte Así que buscaré una fórmula que pueda ayudarme Yo sé que va a ser un poco difícil Yo sé que va a ser un poco difícil pero voy a cuidarte Eso es algo que te puedo asegurar Pero que dejaré de amarte no lo puedo jurar Y si me voy a cuidar Eso es algo que te digo Y si me voy a cuidar Tú no podrás ser feliz Y si me voy a cuidar Eso es algo que te digo Y si me voy a cuidar Tú no podrás ser feliz Yo tomaré otro rumbo Y volveré a empezar De eso que sea un lugar donde a mi mente Tú no puedas llegar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Y si algún día me llamaras para ti No te iré presente Pues el amor no es un juego El amor es algo delicado Sigue con juegos de niñas Que yo me iré a otro lado Le pido a Dios que te cuide Y te dé salud En que fue mi vivir Porque ahora sin yo querer Me marcharé de aquí Y si me voy a cuidar Eso es algo que te digo Y si me voy a cuidar Tú no podrás ser feliz Y si me voy a cuidar Eso es algo que te digo Y si me voy a cuidar Tú no podrás ser feliz Y si me voy a cuidar Baby, dímelo, baby Dímelo como yo te quiero a ti No estás haciendo pagar La pena de un sufrir Y por eso ya no te quiero Te quiero seguir amando Y sabes que para otro lado Me iré marchando Y sabes que toda la vida Siempre tiene un límite Y yo que pensaba Que la tuya era un príncipe Y ahora te diga y digo Me olvidaré de ti Así que goodbye, baby Me marcharé de aquí Y si me voy a cuidar ¿Quién será que algo de ti? Y si me voy a cuidar Tú no podrás ser feliz Y si me voy a cuidar ¿Quién será que algo de ti? Y si me voy a cuidar Tú no podrás ser feliz Y si me voy a cuidar ¿Quién será que algo de ti? Compártelo, compártelo Y si me voy a cuidar Tú no podrás ser feliz Y si me voy, que se alarga todo el destino Y si me voy, que no podrás ser feliz Y si me voy, que no Y si me voy, que no Que rico es el amor, que domina nuestra raza Ay que rico es el amor, es lo más grande de este mundo Ay que rico es el amor, el amor es una cosa Ven y mira la que sabrosa, es tan dulce y delicada Como una rosa, que se regala con sentimiento Y es que el amor es un pensamiento Es recordar lo bueno de la vida Es una entrada que no tiene salida Y por eso me lleno de honor Y repito mil veces con mi corazón Oh, que rico es el amor Oh, que rico es el querer Oh, que rico es el amor Amor es poesía, amor es filosofía Con que se trata una dama Con mucha devocia, con frimeza y delicadeza Cuando una mujer te besa Es como un perfume que se te sube a la cabeza Y te brota por el cuerpo Y te hace pensar que el amor es lo más lindo Que Dios ha modido dar Quiere la, amala, respétala, trátala De la mejor manera que se pueda Trátala y con ternura Voy a decirte mi amor Que bueno cuando se tiene Y que malo cuando no Por eso te canto, te canto mujer Que rico cuando quiere y cuando se deja querer Tú eres para mí como un vino tinto Que me embriaga de ternura Que me aturde la cordura Y me llena de placer Oh, que rico es el amor Oh, que rico es el querer Oh, que rico es el amor Oh, con para mí no me estivo así Y yo pienso que toda mi gente latinoamericana Sienta lo bello del amor Y es que el amor te hace volar Y te hace decir así Volaré Oh, maravilloso Es el amor Amor Que rico es el amor Y digo así, oye A todos los cantantes les quiero decir En vez de pelear nos debemos unir Para que este ritmo nunca se acabe Hagámoslo ya, no esperemos más tarde Para que todas las clases sociales apoyen Este estilo que por el mundo se oye Oh, que rico es el amor Oh, que rico es el querer Oh, que rico es el amor Oh, que rico es el querer Oh, que rico es el amor Oh, que rico es el amor Oh, el amor, el amor, que rico es el amor, oh, que rico es el querer Oh, el amor, el amor, que rico es el amor, oh, que rico es el querer Ya, las camadas Ya, las camadas Ya, las camadas Atención, atención Todas las chicas sexy como las Pepsi Que posean la maña latina Alcen la mano en el aire Porque el Van Sin Stone Viene otra vez al ritmo de reggae a cantar Esto es para todas las chicas Dice así Acompáñenme para que vea que es fácil Ey Esa nena Oye que se ve muy bien Y yo la quiero y yo la quiero para bailar Esa nena Oye que se ve muy bien Y yo la quiero y yo la quiero para bailar Esa nena Oye que se ve muy bien Y yo la quiero y yo la quiero para bailar Esa nena Oye que se ve muy bien Y yo la quiero y yo la quiero para bailar Mira como ella camina Mira como ella se menea Mira disimuladamente como mueve las caderas Con su caminar La tentación me rodea Ey Y tú te lo saboreas porque esa nena Oye que me da tentación porque esa nena Oye que me da sensación porque esa nena Me gusta tu forma de andar, proguesa nena Contigo yo quiero bailar Que sus fuerzas, su cuerpo me hacen temblar Y sus movimientos me hacen pensar que es dulce Y explota como un volcán Y hace que mis cosentidos empiecen a falsitar Proguesa nena, oye que me da sensación Proguesa nena, oye que me da tentación Proguesa nena, me gusta tu forma de andar Proguesa nena, contigo yo quiero bailar Con esa nena, oye que se ve muy bien Y yo la quiero y yo la quiero para bailar esa nena Oye que se ve muy bien Y yo la quiero y yo la quiero para bailar esa nena Oye que se ve muy bien Y yo la quiero y yo la quiero para bailar esa nena Oye que se ve muy bien Y yo la quiero y yo la quiero para bailar Los muchachos la miran al pasar Y todo el mundo se quita, quiere exclamar A que conmigo se queda, que conmigo se queda Pero con ninguno ella se va a quedar con Miguel Contigo ella no se va a quedar con Manuel Contigo ella no se va a quedar con José Contigo ella no se va a quedar y conmigo puede ser Conmigo se quedará y es que su fuerza, su cuerpo me hacen temblar Y sus movimientos me hacen pensar que es dulce, 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 dulce Y yo me quiero endulzar y es dulce, 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 dulce Y yo me quiero endulzar y es dulce, 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 dulce Y yo me quiero endulzar y es dulce, 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 dulce Y yo me quiero endulzar Esa nena, pocha que se ve muy bien Y yo la quiero y yo la quiero para bailar Esa nena, pocha que se ve muy bien Y yo la quiero y yo la quiero para bailar Esa nena, pocha que se ve muy bien Y yo la quiero y yo la quiero para bailar Esa nena, pocha que se ve muy bien Y yo la quiero y yo la quiero para bailar Esa nena se ha ido conmigo, ahora es el castigo, yo voy a probar su poder Su cuerpo ardiente me tiene, la mente pendiente a la prueba que tengo que hacer Estamos tan solos, tan apartados, en un sitio oscuro y vamos a empezar Enciendo la luz y veo su desnudo y digo dios mío, yo voy para allá Y empezamos a soldar en el bugidi 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 Si te digo pana mio no me lo vas a creer Esa nena me dejó hablando al revés Y dos a chi, eeeh, dos a brujer Hijo de media, eeeh, eeeh Al derecho de tu rechizado, embrujado Me dejó ella a mí y te digo que se ve muy bien Oye, se ve muy bien Estando en el barrio Me siento en mi casa Me siento en mi casa Me siento en mi casa Estando en el barrio Me siento en mi casa Me siento en mi casa Me siento en mi casa Estando en el barrio El barrio Lo mejor de mi nación Las caras lindas El vacilón Este ritmo callejero Con estilo Donde se aprende Lo bueno y lo malo Y a vivir más unidos Con el estilo Que damos al público Todos los cantantes Con estilo único Traemos algo especial Al cantar Haciendo que el barrio Sea más popular Algo especial Yo traigo para ti Cuando te lo pongas mami Tú vas a ser feliz Cantando con clase Con mucho caché Como solo un cantante Lo puede hacer con estilo Humilde, loco Pero sencillo Cantando con amor Para todo Mi coriño Que siempre me ha apoyado Desde que yo empecé Lo había cogido a chiste Pero ya tuve 5, 11 De estatura 180 libras Cuando yo canto Mami Todo el mundo vibra Este soy yo Persona de barrio Donde la gente Se reúne A diario en la esquina El punto Esto es el complemento Para que tu barrio Este en movimiento Ten cuidado Que no te vayan a atrapar Haz las cosas bien Para en la vida triunfar Estando en el barrio Me siento en mi casa Me siento en mi casa Me siento en mi casa Check it out Estando en el barrio Me siento en mi casa Me siento en mi casa Me siento en mi casa Estando en el barrio Me siento en mi casa Me siento en mi casa Me siento en mi casa Estas escuchando Todo el estilo Que te pone a brincar Ahora vengo creando fuerte Como siempre Acabar Muévelo, muévelo Bríncalo, válelo Y no pares de brincar Tengo el estilo Como te gusta Como lo quieres Mamacito Para la gente Supera el talento Que tenés Este pueblo potente Me sentiría en la casa Sin malicia En la mente Y me siento como en la casa Y me siento como en la casa Oye a toda la gente Mira que está en New York El saludo Le envío de mi parte Con amor Me siento contento Y me satisface De saber que todo lo bueno Es cantar con clase Con el cariño De toda mi gente Eso es lo que hace Tener un buen ambiente Ambiente de amor Si todos nos juntamos Y que todos en la casa Seamos hermanos Estando en el barrio Me siento en mi casa Me siento en mi casa Me siento en mi casa Check it out Estando en el barrio Me siento en mi casa Me siento en mi casa Me siento en mi casa Check it out ¿Qué es lo que pasa? Que todo lo que es mundo en la casa, en la calle me están preguntando, me están comentando Que todo lo que es mundo se pasa diciendo, que todo lo que es mundo se pasa gritando Que tengo la misma que no es igual a que ya la bombilla, la vida compara y ahora me siento feliz Y por eso yo quiero que todo lo que es mundo en la casa, levante, levante, levante la mano, levante la vida Levante, levante, levante la mano, la mano, otra vez Voy yo voy y salí y repito que a toda la gente le guste, le pido que soy un coquerido Que todo lo que es mundo le pide que tengo el poder Estando en el barrio me siento en mi casa Estando en el barrio me siento en mi casa Estando en el barrio me siento en mi casa Estando en el barrio me siento en mi casa Estando en el barrio